Nos enlazamos de inmediato hacia Torre de Tribunales con el periodista Hugo Morales, quien tiene detalles respecto al caso TREP. Precisamente las autoridades han dado a conocer un cambio de última hora. Adelante, Hugo, te escuchamos. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes, buenas tardes, amigos televidentes. El abogado que representa a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, César Calderón, ha confirmado la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de aceptar la recusación del Ministerio Público en contra de la jueza Wendy Coloma, por dos motivos. Una, por haber externado opinión y porque se duda de la imparcialidad de Coloma para que pueda conocer el caso TREP. Una investigación del Ministerio Público donde se ha mencionado una sobrevaloración por adquisición del programa informático para la transición de los datos preliminares utilizado en las elecciones generales del 2023. En su momento, César Calderón indicó que habían pedido que se rechazara la recusación porque criterio de ellos no había evidencia que Coloma habría externado una opinión. En hora de la tarde de este jueves han sido notificados los sujetos procesales por parte de la Sala Primera y se resuelve con lugar la petición del Ministerio Público. Esto quiere decir que a partir de esta fecha, Wendy Coloma ya no seguirá conociendo el caso TREP o bien el caso que vincula a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, Maynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas. Ahora pasa a manos de la jueza Sonia Martínez, siempre del juzgado duodécimo de sentencia penal. El abogado también ha manifestado de que de la misma manera pues se presentó un memorial ante Martínez para que sus patrocinados en su momento puedan ser citados por la juzgadora para una futura audiencia de primera declaración. Lo único que estaría haciendo es una actualización de este memorial que ya se presentó en el juzgado duodécimo siempre con la intención, el objetivo que sus patrocinados puedan ser llamados por un juez para resolver su situación legal en este caso denominado TREP. De momento se acepta la petición del Ministerio Público que Wendy Coloma nos siga al frente de esta carpeta judicial. Es la información compañeros, regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Hugo. Teníamos información que surge de última hora en Torre de Tribunales sobre el cambio de juez en este caso TREP, en donde se está solicitando este cambio de juez y será Sonia Martínez quien presidirá ahora este caso. Por supuesto, nosotros estaremos dándole seguimiento y trasladándole toda la información a través de TN23.